Buenas noches amigos, creo que hay muchas historias de contar. Preparados para un viaje lleno de emociones. ¿Sabéis cuál va a ser el protagonista inicial de esta emisión? Ron Di Francesco. Estoy seguro que nunca ha habido nadie que lo mencione en España, nadie que haga un reportaje sobre lo que a él le ocurrió. Y sin embargo, creo que su experiencia vital nos va a enseñar cosas. Vamos a ver, imaginemos a Ron Di Francesco, un hombre de mediana edad, situado frente al ordenador en el piso 84 de un moderno edificio. Trabaja en Eurobrokers. Es una persona que tiene profundas convicciones religiosas. A las 8 y 46 minutos de la mañana, se escucha un gigantesco estruendo. Tiemblan hasta los cristales. Algo ha ocurrido. Incluso, un compañero, en el pasillo, otro broker, le dice, Ron, sal de ahí. Sal inmediatamente. Sin embargo, algo le pasaba a ese hombre, Ron Di Francesco. Una persona normal, con cierto éxito en los negocios. Algo lo mantenía sentado. Al mismo tiempo, las personas ya sin ningún tipo de disimulo, estaban corriendo por los amplios pasillos, gritando, haciendo incluso aspavientos. A las 9 y 3 minutos de aquella mañana, hay un segundo impacto. Brutal. Terrible. Se quiebran algunas ventanas. Fuego. Incluso placas de cerámica del techo empiezan a caer. Él recuerda solo una cosa. Salió despedido. Una enorme fuerza lo apartó de esa sala que de inmediato dejó de existir. Se veía el cielo de Nueva York. Simplemente, su hogar de trabajo en los últimos 15 años había sido borrado de un plumazo. Al parecer, algo ha impactado entre las plantas 77 y 85. Ahí se encontraba el Fuji Bank. Algo tremendo ha tenido que ser. Todo se tambalea. Da la impresión de que el cielo se ha caído sobre las cabezas de aquellos trabajadores. Solo se escuchan gritos. Hay algunas personas tumbadas en el suelo. Algunos sollozan. Hay quien ha adaptado una posición fetal. No hay luz. Solo humo. Algunas luces, luciérnagas casi linternas, se mueven ahí abajo. Rondi Francesco se ha asomado a lo que era el hueco del ascensor. Desde ahí veo un abismo. Un abismo por donde empieza a subir una lengua de fuego. La gente sube y sube, buscan la azotea de ese gran edificio. Son las 9 y 9 minutos de la mañana. Creen que allá arriba van a ser liberados por bomberos o helicópteros. Alguien que les va a ayudar. Ha ocurrido lo imposible. Y sin embargo, Ron, sin saber por qué, toma un giro contrario. Empieza a descender. Baja por las escaleras. Solo hay humo. Humo y más humo. Le cuesta respirar. Él llevaba una humilde mochila siempre al trabajo. Donde guardaba, como hacen en Nueva York, casi todos los ejecutivos, su sándwich, su pequeña ensalada. Y con esa mochila va avanzando, poniéndosela en la cara, evitando el humo. A las 9 y 11 minutos, Rondi Francesco está bajando hacia la planta 81. Donde se ha producido el impacto. Va solo. Se va tropezando. Con cuerpos que están en el suelo. A alguno le da una pequeña patada. No se mueven. Él no lo sabe, pero son compañeros muertos. Se cruza con una última comitiva. Son las 9 y 12 minutos. Hay una persona con una linterna que está acompañando a un grupo de 20 personas. Las está guiando. Y le indica a Ron, casi le ordena, que tiene que subir con ellos. Es la única salida. El fuego ha hecho una especie de cuadrado. Y más allá de la planta 77, todo es destrucción. Infierno. Muerte. Rondi Francesco, como si fuera un autómata, en vez de ir hacia la azotea que estaba relativamente cercana, continúa bajando. Se enzarza a golpes con el personaje de la linterna. Lo aparta de su camino. Continúa. Pero llega un momento, en el rellano del piso 79, entre el 79 y el 78, donde una columna de humo tan densa no le deja ni ver ni respirar. Pierde su mochila. Y entonces piensa en su familia. Le entra el humo por los ojos, la boca, los oídos. Detecta que hay una mujer tumbada en el suelo que también ha debido aparecer. Sabe, es consciente de que va a morir. Y entonces adopta esa posición fetal. Debe ser algo instintivo. Entre el humo, el calor, y la sensación de que el fuego está avanzando en su dirección, y que ha cometido un error imperdonable. En vez de salvarse como los demás, que han huido hacia la azotea, Ron sabe que ha acabado su vida. En ese instante, Rondi Francesco asegura que oye una voz. Pero allí no hay nadie. Realmente no hay nadie en 77 plantas más abajo. Esa voz le dice ¡Levántate! Ron no sabe que ha escuchado. ¿Es una alucinación? ¿Es la sensación del desahucio total? Abre de nuevo los ojos. Y distingue un pequeño punto de luz. Pero intuye, luego lo sabrá, que hay nadie y vivo con una linterna. Y de nuevo, algo imperativo, no amable. Una voz y la sensación de que unas manos le cogen del jersey verde que portaba. Le cogen casi de los hombros. Y vuelve a escuchar nítidamente. Entonces, Ron Di Francesco empieza a correr detrás de esa luz, como un loco. Haciendo caso a lo que no es solo una voz, sino lo que definió en el juicio como una presencia física. Quizá una mujer. Lo llevaba en volandas. Tenía que tomar en cada planta una determinación. La puerta A quizá significaba la vida. La puerta B, la muerte, el fuego. Así, 75 pisos. Ron tomó decisiones increíbles que le salvaron la vida. La probabilidad imposible. Cuando llegó al suelo, oyó un rugido. Notó que el humo, poco a poco, se iba filtrando. Que podía respirar. Aquella luz justo desaparecía. Hacia el piso 13 o 14. Había pasado lo peor. Nadie puede entender cómo una sola persona atravesó decenas de pisos en llamas. Sin estructura, con los techos caídos. En el piso 13, justo cuando esa luz desaparece, empieza a ver cosas que caen fuera. Son personas, son compañeros. Es la gente de la azotea que se está arrojando el suelo. Ron Di Francesco, exactamente a las 9 y 50 minutos, después de estar 49 minutos envuelto en llamas, entiende lo que está pasando. Aquella presencia, sea lo que sea, le ha abandonado justo cuando ya está a salvo. Pon el pie en el asfalto. Nueve segundos después, se derrumba la segunda torre. Ron Di Francesco trabajaba en el piso 84. Y aquel día era un 11 de septiembre del año 2001. Es la última persona que salió con vida de aquel infierno. Él cree que simplemente una presencia le salvó. De esas presencias hablamos esta noche. Hay un estudio que llama a este tipo de experiencias la presencia o el factor del tercer hombre. Estamos dispuestos a vivir una noche de experiencias. Y ser la única persona de las de aquellas plantas que se salvó. Que descendió sobre todo entre las plantas inferiores 39 a la 31 de la segunda torre gemela, antes del colapso, vivió. Las personas con las que se cruzó en última instancia y que lo obligaban, como es lógico, a que formase parte del grupo, todas murieran. Ron no puede olvidar sus caras. A pesar del humo, de los escombros, del fuego, lo tiene marcado. Él no más hondo del alma, pero para él fue un ángel. Muchas noches, aunque no ha vuelto a escucharlo, sigue pensando en por qué a él. Por qué esa actitud extraña incluso en el momento en aquel instante en el que el Boeing estrellaba su estructura contra la primera torre gemela. Todo tembló. La gente evidentemente estaba viendo y él no quiso ni mirar. La única vez que observó lo que pasaba fuera de esos cristales fue para ver a la gente que se lanzaba al vacío. Imágenes que dieron la vuelta al mundo. Hemos visto mil veces las escenas, pero no conocíamos la historia de Ron. Simplemente un ángel que cuando estaba en posición fetal, rellano de la planta 79, le dijo, levántate. Lo curioso es que más de una vez hemos escuchado historias parecidas, aunque hay que decirlo. No tan espectaculares como la de Ron Di Francesco. ¿Dónde ha aparecido esta investigación? Este primer caso. En un libro, en un estudio, en un ensayo de John Geiger. Un periodista canadiense, de amplísima experiencia en el mundo del alpinismo, la exploración, la aventura, que empezó a compilar sucesos parecidos a este. Y se dio cuenta que el lugar o entorno social donde estas presencias vigilantes, este factor extraño que hacía salir de ese límite a algunas personas, era precisamente, por ejemplo, en la alta montaña. Nadie en España lo ha entrevistado, pero aquí tenemos a John Geiger. Hemos podido hablar con él, y nos habla de esto que nos sorprende, que tiene mucho que ver con los misterios. Él lo llamó simplemente, como hemos dicho, factor, tercer hombre, porque muchos casos de alpinistas y montañeros que vamos a recordar, eran dos perdidos en la luz de nieve, o dos perdidos en la cueva submarina, sin salida. Imaginaos estar nadando dentro de un laberinto de cuevas, y saber que tu cabo de salida se ha perdido. Y aquellas personas tenían la sensación, mucho más allá de lo audible o lo físico, de que alguien les acompañaba, ese tercer hombre. Pero, ¿quién es el tercer hombre? ¿Qué opináis vosotros? Escuchamos, si os parece, a John Geiger, el explorador, el investigador, el analista, que ha abierto una brecha nueva en el mundo del misterio. Este es el misterio. Creo que mi libro ha probado que esta es una experiencia muy común, que mucha gente ha tenido estas vivencias, personas de todo el mundo, personas de diferentes estados, y de diferentes culturas. Todos han descrito haber tenido estas experiencias, pero la pregunta es, ¿es todo ello una prueba de la existencia de ángeles de la guarda? Bien, las personas que son creyentes y tienen fe, podrían llegar a esta conclusión, pero eso no es algo que yo pueda probar. Pero sí te puedo decir que hay estudios neurológicos recientes e interesantes que sugieren que hay una parte de nuestro cerebro que es responsable de crear una sensación de tener a alguien cerca, de una compañía invisible. Como siempre hay una encuesta en ikergemenes.com, una pregunta directa que si queréis podéis responder. Karen, buenas noches. ¿Qué hemos preguntado? ¿Qué ha puesto Guillermo Llan en la web? Pues lo que hemos preguntado es, ¿crees que hay entidades que nos protegen? Es muy simple, contestar con un sí o con un no. Pero es entidades, ¿eh? Nada cerebral, sino entidades ajenas a nosotros. Esas entidades pueden ser muchas cosas, como veremos a lo largo del programa. ¿Dónde pueden votar en esa encuesta? Pues www.ikergimenez.com. También nuestras vías de contacto de siempre. Recordad que hemos cambiado el SMS. Es 27640, 27640. Palabra clave Milenio, espacio vuestros mensajes. Milenio3 con número arroba cadenaser.com, nuestro mail de siempre. Y también a través de www.cadenaser.com nos pueden dejar sus mensajes en el acto. John Geiger, al que hemos entrevistado y que nos contaba cómo, sí, la ciencia en muchas ocasiones ha determinado, y esto ha sido relativamente reciente, que con ciertos experimentos sobre el cerebro humano, podemos tener la sensación de estar acompañados, aunque no haya nadie. Se habló mucho de esto y luego se olvidó. John Geiger cree que el fenómeno o factor tercer hombre no tiene que ver con esas experiencias que otros doctores, como el también canadiense, si no me equivoco, doctor Michael Persinger, afirmaba. Estimulando el lóbulo temporal, resulta que teníamos dos sensaciones. Una, abandonar nuestro propio cuerpo, emitiendo electricidad en esa zona, y otra, de que, por ejemplo, en una habitación cerrada había alguien más, alguien que no es físico. Pero Geiger cree que este fenómeno, en el que lleva indagando una década, es completamente nuevo y distinto. Pero, sin embargo, esto es realmente provocado en el laboratorio. De nuevo tenemos que preguntarnos por cómo puede ocurrir esto fuera de una clínica, sin un estímulo eléctrico, sin una intervención médica. En una situación clínica, los neurólogos e investigadores han sido capaces de inducir esta sensación, pero las personas que lo han experimentado no sintieron que fuera una compañía amistosa. La mayor parte de ellos decían que era simplemente una sensación desagradable, a pesar de que había alguien allí. No sintieron que fuera un amigo, que fuera un compañero, que fuera alguien que les ayudara o darles fuerzas. Y esto es lo que es muy diferente. Cuando la gente lo experimenta en situaciones de supervivencia, ellos creen firmemente en que este ser ha intervenido para ayudarles, guiarles y salvarles la vida. Realmente, por lo normal, no ven nada. Nuestro compañero Noel Calero, en los sonidos de esta nave, esta nave que se va de las Torres Gemelas y acude a otro lugar, otro lugar de sufrimiento, aunque con distinto concepto. Estamos en la Antártida, amigos. Ahora mismo estamos en la Antártida, y estamos en 1916. Shackleton, Henry Shackleton, ni más ni menos, está intentando atravesar de parte a parte este mundo helado. Es una proeza absoluta. Al final, cuando regresan, victoriosos de su envite con la madre naturaleza, en tierras todavía hoy prácticamente inexploradas, imaginaos en 1916, en vez de con sofisticados equipos, con la típica zamarra Burberrys de los ingleses, empleada en estas expediciones, con apenas unas botas, unos pantalones, unas bufandas, gente de otra pasta, que duda cabe. Conseguir un subjetivo, atravesar ese mundo blanco y helado. Sin embargo, algo extrañó a la prensa. El sir, ni más ni menos Shackleton, toda una autoridad, aseguró que habían estado acompañados. En ciertos momentos, cuando todo parecía perdido, cuando prácticamente no podían moverse, cuando el fantasma de la congelación iba subiendo por sus venas, creyeron que había un tercer hombre. Y lo declararon. Y no era algo metafórico. Hemos sido ayudados por una fuerza, no. Hablaban de un hombre, o de una mujer. De alguien que, como le pasó a Rondi y Francesco, en el momento clave les dijo, levántate. Y les guió. ¿Quién podía contarnos esta historia? Y varias. Mejor que nadie. Una persona a la que tenemos profundo respeto y admiración. El director de una marca realmente, es más que un programa, que ha hecho historia, que es al filo de lo imposible. Es Sebastián Álvaro. Y ha sido un placer charlar con él y recordar historias. Lo hemos hecho con otros muchos compañeros. Y todos saben del tercer hombre. Es como un secreto, como una cosa contada hurtadillas, como algo que surge hoy, esta noche, a nivel popular. Pero que ellos se guardaban. ¿Qué le pasó a Shackleton? Preparaos. Hace frío en la Antártida. Sebas Álvaro es nuestro corresponsal de lujo allí. 1916. ¿Qué le ocurre a aquel equipo? Pero son 45 kilómetros de glaciares, escarpaduras, subir acollados, bajarlos. Y además de una marcha difícil. Y fue en esa marcha cuando Shackleton y sus hombres sintieron la presencia de otra persona que les animaba. Y que les llevó, según ellos, prácticamente en volandas hasta la factoría de Strongness. Es uno más de estos casos que no tienen una explicación racional. En el sentido de, ninguno de ellos quiso decírselo a sus compañeros. Pero todos ellos, Crane, Bushley y Shackleton, sintieron su presencia. Y ellos cuentan que fue fundamental para poder pasar, para poder hacer la marcha. Que la marcha es muy complicada porque buscar los pasos en medio de grietas y glaciares todavía a nosotros. En el siglo XXI nos resultó complicado yendo con GPS y yendo con brújulas y yendo mucho mejor preparados bajo todos los puntos de vista técnicos y físicos que lo hizo Shackleton en 1916. Lanzábamos esa pregunta. ¿Creéis que existen entidades protectoras? ¿Que nos protegen? ¿Que velan por nosotros? Por fortuna no todos los misterios tienen que ser macabros o truculentos. O tienen que ver con la muerte. O nos salvan de ella. En este caso, esa sensación. Alguien que nos ayuda en el último instante. La gente lo describe igual. ¿Qué sensación? Ese equipo que hizo historia y que no se lo contaron entre ellos en ningún momento. Y solamente al llegar a la meta, vamos a decirlo así, a buen puerto. Plena Primera Guerra Mundial. Aseguran que cada uno de ellos, por separado, ha sentido ese factor del tercer hombre. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Tenemos aquí, yo creo, un material. No es que sea novedoso, porque todos los que hagamos el misterio hemos ido tocando casos, historias, pero por vez primera argumentado, por vez primera convertido en auténtico análisis. Y yo creo que esta noche va a ser una de esas noches en las que vamos a comprobar cómo la gente ha vivido esto. No es una anécdota, no es un caso absolutamente individual, no es algo excepcional. Le ha pasado a mucha gente, quizá tanta gente como los que han visto otras experiencias más aterradoras, ¿no? Sí, además, tiene la ventaja de ser un misterio agradable, en cierto sentido, un misterio reconfortante. Le ha sucedido, iremos viendo una serie de casos, a gente, sobre todo que ha vivido experiencias de límite en diversos aspectos. Yo, fíjate que todo esto me recordaba una cosa que una persona muy sabia me dijo hace muy poco, y que sin ser yo una persona especialmente religiosa, sí que me conmovió y me dejó especialmente impresionado. Y me dijo, mira, la vida nos hace muchos regalos. Normalmente no somos gente agradecida y los damos casi por hechos. Pero aparte de eso hay un plus. En cada vida hay un milagro. Uno y solo uno. Es posible que en algunas ocasiones ese milagro, que a lo mejor nos sucede a todos una vez en la vida, que quién sabe si alguna vez no somos ni siquiera capaces de reconocerlo cuando lo tenemos delante de las narices, quién sabe si alguna vez ese milagro toma una forma de un ser, una forma corpórea o etérea, pero una presencia que sentimos y que todos los casos que vamos a ver esta noche la han sentido a su lado, al lado de su hombro. Juan Javallejo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Te has quedado impresionado con la historia de ese hombre que trabajaba tranquilamente en la planta 84 de un edificio y que va a contracorriente. ¿Es posible que estas cosas ocurran? Yo creo que sí. Lo que pasa es que este libro va a ver una brecha mucho mayor. Yo pienso que dentro de diez años, pues igual que hablamos de Raymond Moody y Vida Después de la Vida, de Vida Después de la Vida se había hablado mucho antes de que Raymond Moody escribiera aquel libro, pero no con esa cantidad de matices. En este caso es igual. Se ha hablado muchas veces de Los Ángeles de la Guarda, que casi no sonaba a la sorna, pero en esta ocasión no. Lo que pasa es que además él lo sitúa en una gran cantidad de ambientes diferentes. No había que irse a la Antártida. El caso de las Torres Gemelas me impresiona mucho más que el de Shackleton. Sí es cierto que cuando estás en lugares muy alejados de la civilización, sientes una sensación especial. Eso sí lo puedo decir en primera persona. ¿De protección? Vamos a ver. Yo, por la experiencia que tengo a nivel personal, o sea, yo no he subido al Himalaya ni cosas de estas, pero sí me he hecho el Tassili, o me he hecho, por ejemplo, el desierto del Tassili en Argelia, un cuarto milenio que lo vio la gente, o me he hecho, por ejemplo, la selva del Darien en Panamá, que creo que son las dos cosas más complicadas que he hecho, porque eran expediciones que eran siete días andando, donde están muy lejos de cualquier punto poblado, y además donde si hay un accidente, si se te pasa por la cabeza, es muy, muy, muy difícil el hecho de sacarte de allí, pues imagínate el Darien, son seis días, son seis días entre canoa y bote, si tienes un accidente seis días para poder que te ayude alguien, pues es muy complicado, ¿no? Yo la única vez en mi vida que creo que he sentido, no sé si llamarlo Dios o que la naturaleza me rodeaba de una forma que parecía algo más que naturaleza, fue después de llevar seis días en el Darien, de tener los pies hechos polvo y de estar debajo de un, bueno, un chamizo hecho polvo destrozado, estaba lloviendo a mares, y vi una mariposa morfo, que es una mariposa azul metálico muy grande que tienen como dos ojos atrás, es muy difícil verlas en libertad. Y cuando la vi dije, Dios santo, o sea, Dios existe, por ver esto. Y ahora te voy a poner el caso contrario, estaba con unos amigos que tengo ahora mismo aquí al lado, en la isla de Pascua, haciendo el idiota a una cueva, y bueno, Carmen es la única persona que puede contarlo, yo creo que es la única vez en mi vida que sí he sentido decir, o sea, no me he matado de milagro. Cuando me jugó al pescuezo, bueno, en Colombia, me acuerdo una vez, por encima de la guerrilla, en helicóptero, y no tenía esa sensación de jamán en el Darien, tuve la sensación de decir, me podía haber matado. Y cuando salí de aquella cueva, no sé, yo salí con la mente un poco... No pensé nunca en lo que este señor ha escrito en este libro. Pero pensaste que desde luego alguien te había puesto la mano al caer de una cueva. Totalmente. Pregúntaselo a Carmen, que la única persona que la vio fue... Sino que le empujara, porque es que la columna de Juanji iba a caer sobre un pico de rocas, y en ese momento es como si algo lo empuja y lo libra de que se rompa la espalda en ese mismo momento. Yo verdaderamente creía que por lo menos se habría dañado alguna vértebra, porque la caída fue brutal, desde muchos metros, muy mala caída. Por luego las heridas que tuvo, los moratones... Sí, la parina que tuve que pincharme. Y verdaderamente sí que parece que alguien te empujó para decirte que ese no era tu momento. Y aquí podríamos decir, bueno, puedo encajar en ese tipo de experiencias. ¿Es la suerte? ¿Por qué le pasa la gran pregunta? ¿Esto es justo? ¿Por qué le pasa a Ron Di Francesco y no le pasa al resto de personas? ¿Cómo Ron pudo en cada bajada, os imagináis, verdad, del edificio, tener que decidir entre dos posibilidades, subo o bajo, y siempre acertaba? Yo creo que el debate es interesantísimo. ¿Nos protege a alguien en el momento límite? ¿Sabemos, como dice Santi, reconocer la llamada? ¿Pasamos por delante en esta vida tan deprisa que vivimos y no nos damos cuenta de las señales? ¿Existen esas señales? ¿Ayuda a ser religioso? ¿Ayuda a tener la conciencia de que eso puede ocurrir? Caramba, son muchas cosas, ¿verdad? Pues seguimos investigando, seguimos indagando. Seguimos ascendiendo montañas. Y lo hacemos con un explorador, Sevigny, célebre, pero que prácticamente estaba muerto. Estaba muerto hasta que pasó algo. Hay un alpinista, James Sevigny, que fue atrapado por una avalancha en las montañas rocosas de Canadá. Era un montañero americano y le acompañaba a un amigo que murió. James tenía la espalda rota, tenía sus dos brazos rotos, su cara estaba totalmente llena de rasguños. Permaneció cerca de su compañero y estaba seguro de que iba a morir. Y de repente sintió una presencia muy poderosa. No vio a nadie, pero sintió que había alguien cerca y sintió que era una mujer. Por lo que James recibió mensajes de ánimo. Por ejemplo, la presencia, en este caso, bajo la forma de una tercera mujer, le dijo que siguiera el rastro de la sangre que caía de su nariz, como si fuera una flecha. Y de esta manera, no andaría en círculos. Si hay un factor que se repite en este fenómeno, sea cual sea, ahora es cuestión de discutirlo y de que nos preguntéis en las vías de contacto. El caso del llamado tercer hombre siempre ocurre cuando la persona está prácticamente desahuciada. Muchas veces en solitario y en ocasiones en circunstancias muy lejanas donde proporcionarse de la debida ayuda. Planicies de nieve, grietas, selvas perdidas. Se han dado casos incluso del tercer hombre, de esta sensación, en otro tipo de exploradores, incluso astronautas. Pero sin duda alguna, el 80% son alpinistas. Personas que están acostumbradas a estar en ese débil umbral entre la vida y la muerte. ¿Cómo se puede estar debajo de una luz? ¿O con el cuerpo roto completamente, enganchado a un cordel donde sabes que hay un compañero que acaba de morir? Y un sevigny declaró esto. Me di cuenta de que me había roto muchos huesos de mi cuerpo, de que tenía heridas internas, tenía hipotermia. Por lo que simplemente decidí quedarme en el suelo. La muerte estaba cerca. Pero en un momento, empecé a sentir un calor confortable. Había principalmente una voz sobre mi hombro derecho que me decía No, tienes que intentarlo, no puedes morir. Y desde ese momento, durante el resto del día, esta voz me dio simplemente instrucciones. Era una presencia. La podía sentir sobre mi hombro derecho. Pero nunca hubo imágenes. No había imágenes. No dudan de la presencia. Como Roddy Francesco o Shackleton está ahí. Aunque en ocasiones es la típica visión. Simplemente es la evidencia de que alguien, que o es humano o pudo ser humano, está ahí para salvaguardarnos. Yo tengo un interés especial. Luego me cuentas, Carmen, todo esto que contamos del ángel de la guarda, que sin duda alguna, como otras muchas cosas, era una readaptación muy antigua de algo. Me gustaría saber de dónde nace y qué es. Pero vamos a hacer una cosa. Porque al César lo que es del César. Resulta que un día, hace no mucho tiempo, Santi, cenando con Javier Sierra, nuestro compañero, él llevaba este libro, el tercer hombre, John Geiger. Y yo dije, Javier, ¿qué haces con el libro de alpinismo? ¿Qué ocurre? ¿En qué estás? Esa pregunta que todos los colegas nos repetimos siempre. ¿En qué estás tú ahora? Y me dijo, mira, el tercer hombre. Así que es Javier el culpable también de esta investigación. Y nos contaba algo sorprendente. ¿Qué tienen en común todos estos casos de tantas épocas diferentes? Y como decía muy bien Juan Geigerio, en tantas ubicaciones tan diferentes. ¿Qué tiene que ver las Torres Gemelas con la estepa de la Antártida? Bueno, esto contaba Javier. Es muy importante tener en cuenta que todos estos casos se producen en situaciones extremas. Con personas que están practicando actividades que les tienen, por un momento o durante largos periodos de tiempo, profundamente aislados del mundo. La sensación de soledad, de monotonía, parece que es uno de los factores desencadenantes de esta clase de vivencias. Incluso los expertos hablan de otro fenómeno que es el fenómeno del tercer cuarto. Y lo que significa esto es que, tanto si la expedición en la que uno está embarcado o el fenómeno atmosférico en el que uno se ve atrapado dura una hora, un día, diez días o un año, en el tercer cuarto de ese periodo de tiempo, es decir, en las tres cuartas partes del tiempo transcurrido en el que uno está en esa expedición, por alguna razón inexplicable, se producen este tipo de accesos extraños, de visiones extrañas, de sentirse acompañado o tutelado o incluso forzado a tomar una decisión que será determinante en la supervivencia de esas personas. Hoy tenemos tres horas intensas, os lo aseguro, gracias por estar una vez más y después de nueve temporadas con nosotros, en estas noches de frío. Noel Calero nos trae aquí el frío, un frío gélido, un frío de las montañas más altas de la Tierra a las que ahora vamos a intentar ascender. Pero, fijaos, la sensación de tocar algo nuevo, una materia nueva o no ordenada hasta ahora, pero tampoco es tan lejano. ¿Quién no le ha pasado estando en casa cuando era estudiante? O girarte rápidamente y notar que había alguien a tu lado o detrás de ti. Y uno puede decir, bueno, hay dos posibilidades, o hay alguien a tu lado detrás de ti, fenómeno natural, o si no hay nadie, hay una cosa por explicar, trascendental, y posiblemente, ese estudiante que está poniendo su cerebro en una situación límite, incluso a veces ingiriendo cafeína o cualquier cosa para estudiar, está en un estado alterado de conciencia, es que luego quiero preguntárselo a nuestros amigos. ¿El cerebro está en una acción diferente al ritmo o velocidad de crucero normal? ¿Y por eso pasan estas cosas? ¿Que pasen en esas circunstancias lo hace menos misterioso? ¿Por qué las definiciones de estos personajes son siempre las mismas? ¿Os acordáis de las damas protectoras? ¿De esas niñas perdidas en el monte? Arroyo Sujaya la encontramos en la protagonista, en Rojales, en tantos sitios, muertas en la nieve, en las herranías de España, y cuando las encuentran solo recuerdan que una especie de mujer las ha custodiado? ¿No estamos ante el mismo fenómeno? Pero por favor, subamos a la montaña antes de debatir y de escucharos. Hay mitos en la historia del alpinismo que fueron más allá. Pusieron su cerebro al límite y en ese límite vieron cosas difíciles de explicar y que marcaron su vida. Es el caso de Germán Bull, el alemán. Ascendía a la montaña de la muerte, que no es el Everest precisamente, es el Nanga Parvat. Y le ocurrieron cosas. Sebas Alvaro nos lo cuenta. El caso de Germán Bull en el Nanga Parvat es un poco diferente. En el sentido de, primero Germán Bull fue el primer hombre en subir el Nanga Parvat, que por entonces era el gran mito del alpinismo. En 1953 el Nanga Parvat era la montaña de 8.000 metros que más víctimas se había cobrado y sobre todo en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial se habían producido allí del orden de 26 muertos o más por intentar escalar la montaña. Así que Germán Bull en 1953 va a llevar a cabo una auténtica proeza. Va a ascender en solitario solo la última parte del Nanga porque del último campamento salen dos pero su compañero enseguida se da la vuelta y se queda Germán Bull en solitario. Y lo que sí que sabemos es que Germán Bull va a tomar un producto, una anfetamina que ha sido probada por los por los pilotos alemanes en la Segunda Guerra Mundial es un alcaloide se llamaba Pervitina utilizó el producto al menos dos veces por lo que cuenta en su relato uno para llegar a la cumbre que llega literalmente y él lo cuenta llega a la cumbre del Nanga Parva a gatas incapaz de mantenerse de pie y además llega muy tarde ya al atardecer y cuando se pone a bajar enseguida en la raya de los 8.000 metros se produce un se les hace de noche se le hace de noche y entonces tiene que pasar una noche terrible en una repisa que si se cae se cae al vacío y entonces a partir de ahí empieza a sufrir alucinaciones que le llevan hasta el día siguiente cuando ya milagrosamente consigue regresar al último campamento el compañero que le estaba esperando le hace una fotografía de cómo llega al campamento dos días antes se habían hecho una fotografía le había hecho una fotografía y en algún libro se compara las dos fotografías de cómo salió y cómo regresó y realmente está irreconocible es un viejo como si hubiera envejecido 30 años en apenas 48 horas el tiempo es relativo 30 años en 48 horas aquel hombre había vuelto como un anciano prematuro ¿qué había visto? ¿qué le había pasado en aquella noche en el Nanga Parvat junto a un abismo? desde luego agradecemos al maestro Sebastián Álvaro director del Filo de lo Imposible que lo cuente y lo cuente así es que esa montaña tenía su cuota de sangre y de muchos compañeros alemanes muertos él creyó ver los espíritus de los montañeros que habían perecido que habían hincado el codo allí definitivamente antes de él y eso le llevó a una vida marcada Germán Bull la noche en el Nanga Parvat la explicación es un conjunto de ver esa persona que además en el caso del Nanga Parvat como en otras montañas también se liga a los espíritus de esa gente que había muerto también alemanes unos años antes y que le van guiando por el buen camino para regresar vivo al último campamento en este caso yo creo que se juntan tres consideraciones que es primero el cansancio extremo exhausto que ya sabemos que se producen reacciones químicas en el cuerpo por otro lado en la ingesta de productos como la pervitina y todo ello además en unas condiciones de altitud es decir rondando los 8000 metros de 7 a 8125 metros que es la altitud del del Nanga Parvat que hace que además se produzcan efectos en la sangre por la concentración de sangre también la concentración de glóbulos rojos hace que pueda darse más fácilmente fenómenos de este tipo esta noche dosier especial el tercer hombre mucho que debatir en vías de contacto Carmen la repetimos y sondeamos un poco lo que pregunta la gente 27640 palabra clave milenio espacio y vuestros mensajes si nos escribís a través del teléfono móvil a través del sms milenio3 con número arroba cadenaser.com y también www.cadenaser.com si queréis votar en la encuesta ikerjimenez.com los datos como van crees que hay entidades que nos protegen si 73,5% no 26,5% la gente lo tiene claro si que hay entidades que nos protegen vamos con algunos de los mensajes que nos han llegado Pinky nos decía buenas noches me interesa mucho este tema no se si habréis oído sobre los llamadores de ángeles es un colgante con una bolita que hace un ruido especial y ese ruido atrae a tu ángel de la guarda pero hay que ver igual que es el ángel de la guarda y de donde viene si además si que habíamos oído esos llamadores de ángeles incluso alguno tenemos nos dice Anessa desde las palmas no lo creo sé que existen esas entidades que nos sobreguardan gracias a una de ellas está mi marido vivo despertó segundos antes de caer por un barranco mientras conducía se quedó dormido besos yo creo en San Miguel Arcángel cuando de la nada siento miedo y escalofríos le pido que me mande a sus ángeles y me proteja y pocos minutos después todo el extraño miedo y frío se han ido nos dice César estaremos de acuerdo en que la religión o la creencia de la persona guarda un papel importante y luego veremos como ha no voy a decir deformado pero si puesto cara estas cosas que pasan cuidado quizá mucho antes de la religión Pedro nos decía que es transportista y en cierta ocasión circulando por Montpellier se durmió y notó que le tocaban el hombro y que le decían al oído despierta muchos casos de este tipo personas que se iban a matar en el coche y que despiertan en el último instante Jesús nos dice no solo son entidades son personas que han estado con nosotros que nos han querido nos han visto crecer en vida y siguen acompañándonos viéndonos evolucionar siempre Osari dice que yo sé que mi abuelo es mi ángel de la guarda él me lo dijo que sería y yo siento su presencia cuando tengo miedo tuve una experiencia extracorpórea vivo en Madrid y él en otra provincia de España Hola Iker y Carmen en primer lugar plasmar mi admiración por ser seguidor vuestro es cierto que cuando vas por la naturaleza solo notas y puedes saber que en algunas ocasiones estás acompañado también nos dicen que puede que sea la fuerza interior de uno mismo en un momento de supervivencia interesante ya que abrimos un debate porque hay un montón de mensajes y gracias por la colaboración tenemos que aprender algo más Juan Gessanti Carmen líneas abiertas entre nosotros ahora porque hay dos opciones muy claras es el propio ser humano y su fe en sobrevivir esa especie de energía de reserva la que salta y conforma esto o hay otras cosas exógenas a la que la religión siempre ha intentado ceñir con nombres y apellidos dibujos cuadros pero que no comprendemos y que están ahí y la pregunta que os lanzo ¿y por qué solo algunos? ¿solo los que son capaces de pararse como hizo Rondi y Francesco y observar? pues no lo sé pero lo cierto es que y ceñiéndonos al tema de los montañeros en la montaña y sobre todo en la montaña de las altas cumbres los montañeros están acostumbrados a ver cosas muy raras las condiciones pues de falta de oxígeno de agotamiento etcétera pues hay hay testimonios de las cosas más curiosas ha habido gente que ha tenido alucinaciones con teteras voladoras con caballos o danzarines pero por el espesor de la sangre vamos a decirlo así entre comillas y la hipoxia o la falta de oxígeno en el cerebro efectivamente pero curiosamente cuando John Geiger entrevista a todos estos a todos estos montañeros que han servido muchos de ellos para este libro o tiene conocimiento de las crónicas de los más antiguos si que le asombra una cosa esta gente que está acostumbrada casi como si fuera otro compañero de viaje en la mochila a la alucinación el fenómeno del tercer hombre lo distinguen como algo completamente diferente es otra cosa eso te acosa no tiene nada que ver ni con las teteras voladoras ni con los caballos danzarines ni con cualquier alucinación extraña que te haga ver esas difíciles condiciones no es algo que de alguna forma es real o sea ellos lo pueden distinguir perfectamente y eso nos lleva precisamente a las interioridades del cerebro humano una de las cosas que he visto en este libro y que más me han impresionado es que bueno hace todo acopio de toda clase de explicaciones posibles para el fenómeno y una cosa que desconocía y que la verdad es que me ha impresionado es que uno de los últimos avances en psicología infantil dice que los famosos amigos imaginarios de los niños de 3 a 6 años sobre todo hasta ahora se pensaba que los niños hacían como que tenían un amigo y que realmente la última digamos la última tendencia o el último criterio entre los psicólogos es que no es que hagan como que tiene un amigo es que lo ven lo ven realmente lo ven y lo escuchan lo escuchan con tal detalle que son capaces de imitar su voz hasta la mínima inflexión lo cual nos abre un camino apasionante de que cosas todavía desconocemos de nuestro cerebro yo lo que opino que hay dos factores aquí completamente distintos uno primero es la receptividad que tenga cada uno sea religiosa o sea de una forma simplemente trascendente porque por ejemplo yo no soy religioso pero soy una persona agnóstica y muy creyente en muchas cosas cuestión de sensibilidad quizás yo pienso que es fundamental no porque iba a decir una cosa olvidémonos por un momento del Himalaya tal hablemos por ejemplo de la guerra de coger el coche y un accidente de mil cosas que no tienen que ver con esa sensación de cansancio extremo vayamos al accidente normal y cotidiano y otras cosas y sabes que cuando hay gente que se sube ya en una caravana por ejemplo de militares y dice Dios mío mañana me matan y otros que dicen voy a sobrevivir a la guerra y al final sobrevivir a la guerra y es porque lleva una pienso y creo que tienes una receptividad como adelantarte y decir es que no me va a pasar nada estoy tan convencido de que no me va a pasar nada pero eso se llama fe se llama fe sí se llama fe pero por ejemplo yo no soy una persona religiosa pero sí tengo esa no fe religiosa efectivamente sí fe en algo sí pues ya te digo yo cuando mis situaciones que no tienen nada que ver con lo extremo pero sí he tenido esa sensación del cansancio extremo de lo que sé lo que es la dopamina por haber hecho deportes de contacto y la sensación del corredor de fondo que es súper curiosa hay un momento en el que rompes una barrera y es que no te cansan y aguantas y aguantas y aguantas pero que ha pasado ahí sí es la dopamina que hay un momento en el cerebro que la dopamina es una cosa maravillosa que nuestro cerebro da y la palabra doping porque nuestro cuerpo no lo da de una forma natural en el que tú llegas a un momento en el que efectivamente o sea jugando a rugby no te duelen los golpes la gente dice ¿cómo es imposible que no te duela? que no duele pero nada en absoluto es como si el cuerpo estuviera utilizando una serie de elementos físicos para protegerte en ese caso claro pero ahí estamos hablando de algo puramente químico y lo que yo hablo no es de la persona que va a la guerra y tiene esa fe como tú dices pero luego hay otra cosa fundamental también pienso además de de la fe los lugares o sea las circunstancias vale la guerra es una cosa un atentado terrorista es otro las montañas es otro las selvas es otro el desierto es otro pero si es cierto que hay lugares que por lo que sea cuando uno está allí aunque no tengas esa fe te la dan por ejemplo por qué para el judaísmo el cristianismo y el islam las tres grandes revelaciones se hacen en montaña el Sinaí para los judíos el monte Jira para los musulmanes y el monte Hermón para los cristianos es curioso porque los tres en montaña porque en toda América las montañas son Apu un monte sagrado efectivamente o sea por qué en la montaña o sea esos son los dos factores ese de fe y otro de esa fe que puede a la guerra a los accidentes y a todo y otro de que realmente hay lugares que no sé por qué parece que están tocados por la mano de algo que yo no comprendo y que otra gente llama a Dios hay que contar más casos esta noche porque hay muchísimos yo estoy recordando uno que contamos en Cuarto Milenio ¿te acuerdas Carmen? de unas personas que en el coche observan algo que parece que es la madre de ellos la madre que ya ha fallecido y la ven están de noche y ven que la madre se les aparece como con una especie de mortaja con la mano y detienen el vehículo y se dan cuenta se quedan dormidos abren y se dan cuenta que estaban justo al límite de un barranco oye a la vuelta teníamos que saber Carmen ¿qué se sabe? aunque sean titulares para luego seguir de esa figura que la religión cristiana digamos ha modificado o ha generado con todas estas experiencias ángel de la guarda todos hemos ido a hablar de eso ¿no? pues todo lo definen como una entidad protectora una entidad que además nos va guiando en el camino y que nos protege cuando lo necesitamos dicen en muchos pasajes bíblicos que cada uno tenemos una figura un ángel de la guarda que siempre está junto a nosotros incluso Platón ya mencionaba a esos ángeles de la guarda también en el islam hay esos ángeles o entidades protectoras allí los llaman dos ángeles que residen en ambos hombros dicen que cada uno está en un hombro en el zoroastrismo también se dice que cada persona es acompañada por un ángel de la guarda que actúa como guía durante toda su vida pero vamos en el cristianismo desde el siglo quinto más o menos desde el año 400 es cuando se empieza a hablar verdaderamente de esta figura bueno pues seguimos ahondando entre el cerebro la ciencia y estas presencias el tercer hombre continuamos la gente que era religiosa en el momento de su experiencia en otras palabras las personas que ya tenían fe creencias espirituales firmes creen que fue una experiencia religiosa por ejemplo la maravillosa increíble historia de Lynn Robertson y su familia ella sintió una presencia aquella noche ayudándoles y animándoles y decía que era Jesucristo y Ron Di Francesco que dice ser católico romano cree que el tercer hombre era un ángel de la guarda por lo que las personas que ya tenían fe obviamente interpretan lo que ocurre como una experiencia religiosa pero la gente que son escépticos que no creen ellos lo explican de forma diferente como Reinhold Messner uno de los míticos alpinistas en este caso él sintió que era algo de su interior que él mismo estaba generando la experiencia bien esto es un misterio para mí porque mucha gente ha tenido estas experiencias desde hace siglos en años recientes incluso un aumentado porque mucha más gente participa en deportes extremos aventuras y exploraciones exploramos este mundo nuevo esta especie de grieta que se abre a partir de esta noche en el mundo de los misterios aunque en España se ha titulado como el tercer hombre y sorteamos además tres ejemplares de ese magnífico ensayo digno de tener en cuenta en la edición original en Canadá se llamaba el factor tercer hombre que significa simplemente que en el momento extremo aparece algo claro por lógica cuando ha habido una tertulia intensa como siempre en el tiempo del informativo entre los miembros de este equipo yo lanzaba una pregunta alguna vez nos ha ocurrido a todos eso de salvarnos por los pelos salvarnos de algo muy grave que nos iba a ocurrir como si alguien dijese que todavía no es tu momento pero también ocurren ocasiones que hay personas que sin merecerlo desde luego ocurre todo lo contrario esa persona que nunca va en tren y esa mañana por una decisión en un momento espontáneo decide montarse en ese vagón y por ejemplo ese vagón salta en mil pedazos por el estallido de una bomba habría que pensar por tanto en entidades que provocan todo lo contrario si creemos en seres protectores hay que imaginar cuando hay mala suerte cuando hay desgracia injusta cuando hace poco lo decíamos ese individuo va caminando por la selva tranquilamente de un pueblo a otro y casi nota que una daga de unos criminales le ha cortado la cabeza y sigue andando prácticamente decapitado ¿por qué ese hombre tenía que estar ahí en ese momento? si hay gente que nos protege ¿qué pasa cuando ocurren estas cosas? queremos que nos contéis como estáis contando vuestras experiencias es una de esas noches en las que de repente las vías de contacto el 27640 la página web de la cadena SER la encuesta en ikerjimenez.com en sacos sin fondos donde llegan miles de experiencias cientos de mensajes que hablan de cosas que les ocurrieron con nombres y apellidos que os ocurrieron y esto debe ser estudiado debe ser puesto bajo luz y taquígrafos hay casos sorprendentes ahora os parece descendemos a las profundidades no sólo en las alturas del mundo han ocurrido estas cosas no sólo la falta de oxígeno por la altura sino cuando descendemos allá abajo cuando el sonido de la descompresión de un buzo o de unas bombonas de oxígeno fallan o uno se pierde hay una historia terrible que yo siempre recuerdo una de las cuevas prehistóricas con dibujos más raros es la de Gargás y la de Cosquer en la cueva Cosquer había una circunstancia estaba sumergida tres de los primeros visitantes que se metieron en esa cueva imaginaos por favor el gran atolón y debajo de la piedra quizá en tiempo remoto el mar estaba mucho más abajo las aguas habían cubierto todo habían cubierto una especie de capilla sistina aquellos tres buceadores entraron y hipnotizados por las extrañísimas pinturas fueron descubriendo la primera gran cueva bajo el agua pero se perdieron ¿os imagináis lo que es sentirse perdido entre estalactitas estalagmitas oscuridad el oxígeno que va faltando y quien está viendo tu muerte son extraños animales espíritus de animales e incluso extraños chamanes que te miran pintados hace 28.000 años sin duda la experiencia de sentirse desamparado bajo el agua tiene que ser de las más terribles hay un caso que recoge Geiger que es sorprendente Carmen pues si es el caso de Stephanie Sway era agosto de 1977 de 1997 perdón Stephanie es buceadora profesional iba a realizar una inversión para recoger una serie de sedimentos se sumerge en una cueva del Mermal Air en el lado sur de Gran Bahama tenía que llegar hasta el fondo de la cueva eran 300 metros y tenía que adentrarse 30 metros de profundidad es geobióloga iba a recoger esas muestras porque se las había encargado otro científico estudiaba el polvo del desierto del Sáhara que el viento había transportado a través del océano Atlántico hasta el fondo de esa cueva submarina había comenzado esta chica a tomar clases de buceo cuando todavía estaba estudiando geología en la universidad enseguida se convirtió en una pasión para ella el sumergirse en las aguas y un año después de esa primera clase ella ya estaba buceando en cuevas pero cae en sus manos un libro que se llama Blue Holes of Bahamas el autor era un experimentado buceador Robert Palmer que poco tiempo después conocía a Stephanie bucean juntos en una cueva en la isla de Andros y en ese momento se enamoran y ya viven toda su vida juntos en esta ocasión la inmersión la tenía que hacer ella sola ¿por qué? porque su marido había muerto unos meses antes mientras buceaba en el Mar Rojo además nunca encontraron su cuerpo cuando llega al final de la cueva Stephanie empieza a recoger las muestras tarda una media hora más o menos y cuando ya de repente empieza a recoger sus herramientas se da la vuelta y se da cuenta de que le falta el cabo de guía el cabo de guía es una cuerda que todos los submarinistas profesionales van llevando porque son cuevas que no son rectas sino que tienen muchos entrantes y salientes tienen muchos subtúneles y para no perderse para encontrar el camino pues luego tienen que coger ese cabo de guía y ir hasta la superficie bueno pues en un momento dado se da cuenta de que lo ha perdido ese cabo y que no va a poder salir tan solo le quedan 20 minutos de oxígeno y piensa que ha llegado su hora te voy a leer si quieres incluso sus palabras así que Stephanie decía en ese momento perdí la esperanza de vivir estaba preparada para abandonar este mundo me sentía muy deprimida y echaba mucho de menos a Rob ya había sufrido bastante Stephanie tira la toalla y como suele suceder en todos los casos del tercer hombre hay un momento en el que siente que no está sola que en esa cueva bajo el agua a 30 metros hay alguien más con ella dice que en un momento dado su cuerpo pues empieza a flotar de una manera más relajada en el agua y que su campo de visión se hace más luminoso y oye una voz una voz que es la de su marido fallecido y que le dice basta Stefi cálmate recuerda puedes pensar que puedes o que no puedes y cualquiera de las opciones es correcta ¿te acuerdas? ella en ese momento identifica que su marido que es Rob se sienta en una de las rocas de la cueva se tranquiliza y entonces ve el cabo de guía esa cuerda que la iba a salvar flotando y como de forma luminosa que era blanca flotando al lado de ella justo en ese momento la presencia en este caso de su marido fallecido desaparece ella ya está salvada casos impresionantes es poco con personas que han sobrevivido y lo han contado a este investigador tiene que ver la religión John Geiger iniciaba esta segunda hora con la importancia que la religión es evidente es evidente una cosa no se puede negar quien tiene creencias religiosas y está en un trance de muerte quien las tiene de verdad desde luego tiene que sentir un alivio muy diferente del ultraescéptico materialista porque para el ultraescéptico materialista equivocado o no que yo no lo sé no existe nada y la propia nada es un poco angustiosa para la persona que tiene esas creencias existe algo y algo que no es malo por lo tanto hay un factor diferenciador lo curioso no me digáis que no es cuando por ejemplo los protagonistas son niños antes Santi nos ponía los pelos de punta con esa descripción niños cuando hablan de esas presencias incluso imitan su voz mucha imaginación ¿os acordáis de la historia de niños perdidos niñas en concreto? era justo fijaos y ahora lo debatimos cuando aceptaban que iban a morir en el momento en que sabían que todo estaba perdido aunque tuvieras tres años en el instante en que como Ron Di Francesco primer protagonista de esta noche o otros exploradores hasta niños serán por vencidos porque no son muertes traumáticas no son muertes instantáneas sino que hay un momento en que el hombre la mujer el niño decide ¿sí o no? y en ese umbral de la duda es esa voz la que te hace tomar una opción Javier Sierra sin duda identifica los casos de este nuevo mundo del tercer hombre o factor tercer hombre con lo que llamábamos hasta ahora aquí en España damas protectoras la verdad es que leyendo el informe de John Geiger esas historias de damas protectoras que aparecen citadas en muchos rincones de la geografía española desde luego en cotas muy inferiores a los 5000 metros de altura pero cuyos protagonistas eran niñas muy jóvenes niñas de apenas 3, 4, 5 años de edad que de repente cuando estaban o de inanición sentían una presencia amistosa femenina maternal que las protegía y que las cuidaba hasta justo el instante en el que eran rescatadas pues recuerda muchísimo estos casos del tercer hombre le preguntábamos a Sebastián Álvaro también por su opinión personal y es curioso por ahí coincidiría por ejemplo con Juan G. Vallejo que por ejemplo se identifica por aquí tenemos de todo con una persona no religiosa él más que no religioso es escéptico en cuanto a la posibilidad de que haya espíritus sin embargo no duda de los testimonios de sus compañeros el fenómeno existe ahora parte de nosotros como decía Messner digo yo bueno si parte de nosotros no deja de ser un misterio entonces hay facultades ocultas que no nos enseñan a manejar y que se revelan que nos dan un plus que nos dan si esto fuera una máquina un videojuego una vida más una vida extra ¿qué es para Sebastián Álvaro director del Cile de lo Imposible el tercer hombre? probablemente sea un apartado de nuestra mente a la que o de nuestro subconsciente a la que solamente accedemos en condiciones extremas son en condiciones de supervivencia extremas y que se crea o no se crea en estas cosas yo lógicamente soy más racional soy más escéptico pero en definitiva se crea o no se crea nos ayuda a sobrevivir encontramos una persona que es una especie de bastón que necesitamos en el caso de Germán Bull está claro porque está en solitario en el caso de Juanjo San Sebastián también estás en un sitio perdido a punto de morir en unas condiciones de extrema dureza y también de extrema soledad nuestro subconsciente se inventa a otro que se encarga de darnos fuerza de bajarnos de hacer que sobrevivamos en una palabra y eso no es milagroso subconsciente o lo que sea no es milagroso habla Sebas Álvaro de muchos otros montañeros ha tenido compañeros que han muerto y otros que han descrito perfectamente las alucinaciones o visiones reales de alguien que les ayudaba que les mantenía por ejemplo en una garita con tres mil metros de abismo a sus pies hablándoles alucinación del cerebro u otra cosa que marca de por vida Juanja ha recogido más casos de esta historia y del tercer hombre si a mi la verdad el que más me ha impresionado con diferencia y tiene mucho que ver con la religión fíjate que yo no soy religioso pero por la dureza y la crudeza del hecho en sí es el que vivió Kenneth Cuth en 1943 iba en un barco mercante torpedeado y de los 50 y tantos marineros que hay solamente 14 llegan a alcanzar un bote salvavidas bueno pues de estos 14 marineros que van en el bote salvavidas pues imagínate como van pasando los días los días las semanas empiezan a morir algunos de ellos poco a poco van teniendo que tirar los cadáveres por la borda y viendo como los tiburones se comen a sus compañeros y ahí en esos momentos que claro no es como el montañismo que es porque a 8 mil metros esos 7 mil aguantas 24 horas o 48 aquí no aquí se aguantaron más de 40 días estas 14 personas solamente vivieron 2 ¿vale? entonces en esos 40 días imagínate algunos con la lengua morada reseca por no poder tomar no habían podido coger absolutamente nada del barco ya que fue torpedeado sabían que estaban en medio del mar en medio de la nave del cabo en dirección a Londres en la segunda guerra mundial y bueno pues poco a poco van muriendo compañeros pero hay un chaval joven que acá con escud justo cuando está agonizando le coge fuertemente y le viene a decir algo te lo voy a leer literal voy a decir voy a morir he hablado con Dios algunos de vosotros lograréis salvaros y creo que tú estarás entre ellos quería que transmitieras un mensaje a mi padre y a mi madre lo harás le dijo por supuesto dile que he muerto como un buen cristiano Kenneth Cuth cuando este chaval se le muere en sus manos dice que hay un momento en el que él ve el rostro de Cristo de Jesucristo mismo en la cara de este muchacho pero siguen pasando los días y no aparece absolutamente nadie de las 14 personas empiezan a quedar 7 6 5 4 3 y cuando quedan solamente 2 deciden ya pues hacer un pacto y si en 24 horas no le recogen suicidarse aparece un barco milagrosamente más de 40 días aguantando y rescata a estas 2 personas Kenneth Cuth y un compañero su compañero estaba tan débil que a los pocos días fallece en el barco mismo que le recoge Kenneth Cuth le cogió tanto pánico al mar que acabó su vida de guardabosques jamás volvió a ver el mar se fue a un bosque y dijo que jamás quería ver el mar pero cumplió la palabra a su amigo y fue a ver a sus padres y le dijo que su hijo había muerto como un buen cristiano historias al límite antes de que Santi nos cuente las últimas porque lo interesante de esto es que están llegando casos nuevos desde la antigüedad más remota desde que el hombre crea las religiones y crea a esos personajes tan raros ¿verdad? en el fondo tan raros en la iconografía no dudan de utilizar sus poderes en ocasiones hasta con violencia no duden en protegernos en otras los ángeles los enviados pueden ser ángeles de la guarda o puede ser el ángel que toca la corneta para anunciar el apocalipsis que curioso oficio o naturaleza ¿verdad? antes de que Santi nos cuente esos casos de ultimísima hora Carmen hay uno de una viadora que también es absolutamente increíble pero son supervivientes nombres apellidos y declaraciones muchas de ellas como la de Ron Di Francesco en las torres gemelas ante el juzgado ante el juicio del siglo por los sucesos del 11S se llamaba Edith Fold fue una de las primeras mujeres aviadoras junto a Amelia Heard Fold obtiene la licencia de piloto en 1928 y enseguida comienza a trabajar haciendo espectáculos de piruetas aéreas también empieza a participar en competiciones sobre todo femeninas que en la época estaban pues muy de moda en una de ellas en 1932 Edith pierde el rumbo observa que le queda poco combustible y lo único que ve es una vía férrea ella ante el temor de estrellarse de quedarse sin combustible decide aterrizar en esa vía pero justo en el momento en el que está descendiendo una voz dentro de la cabina de su avión le grita no, no Eddie no lo hagas ella se queda pálida porque inmediatamente conoce de quien es esa voz y esa voz pertenecía además a una compañera de colegio una chica que había fallecido en un accidente de tráfico cuando era adolescente pero en ese mismo momento se la representa junto a ella en la cabina la llamaba la copiloto fantasma esa voz inmediatamente sube la palanca del avión empieza ascender continúa su rumbo y a los pocos minutos se da cuenta de que está la pista de Phoenix y puede aterrizar sin tener ningún rasguño pero no sería el único caso Iker un tiempo después ella declara que nunca vuela sola que hay algún tipo de presencia que se sienta junto a ella como si fuera su copiloto ahora que lo pienso dice en momentos de grave peligro una mano invisible se hace con los mandos y me salva y por qué dice esto porque durante la segunda guerra mundial ella empieza a servir en el Air Transport Auxiliary pilota aviones desde la fábrica hasta las diversas bases de las fuerzas aéreas en una de las jornadas mientras pilotaba un bombardero tipo mosquito que tenía que llevar a una de esas bases se da cuenta de que se ha desorientado totalmente porque hay una niebla muy espesa una niebla que no la deja ver absolutamente nada visibilidad nula como lo llaman los pilotos viendo que se ha acercado al final empieza a rezar y justo cuando lo da todo por perdido oye una voz que le dice Eddie mira hacia afuera saca la cara por la pequeña ventanilla que tenía y se da cuenta de que hay un gran monte con el que estaba a punto de estrellarse de nuevo levanta la palanca del avión y no se estrella reconoce que era la voz de su padre su padre que había fallecido hacía unos meses y ella identifica que la ha salvado de nuevo un piloto fantasma que viaja junto a ella sigue habiendo casos se están recopilando como está ocurriendo esta noche en nuestras vías de contacto nuevas historias de salvamentos al límite nos lo cuenta el autor de este libro John Geiger en el libro yo me centro en personas en situaciones extremas y ambientes inusuales es en eso en lo que he concentrado mi investigación y trabajo pero desde que el libro fue publicado han contactado conmigo cientos de personas por email han escrito sus experiencias en mi página web thirdmanfactor.com y son personas normales que vemos diariamente que viven de forma común sus vidas no son aventureros ni exploradores y ellos también han vivido estas experiencias por ejemplo una mujer que se vio atrapada en medio de un asalto bancario en Estados Unidos los policías y ladrones estaban disparándose unos a otros con pistolas de mano y ella permaneció en medio del suelo del banco y dijo tener esta experiencia he podido contactar con dos supervivientes de accidentes aéreos uno en Alaska y otro en Canadá y tuvieron esta experiencia todo el mundo puede experimentar todo el mundo puede tener acceso es una fantástica idea pensar que nunca vamos a estar solos de que de alguna manera tengamos esta habilidad de generar un amigo o un compañero que incluso gente que permanece ingresada en el hospital por un cáncer haya tenido esta experiencia el factor tercer hombre continúa como una sombra a la que no habíamos prestado atención pero quizá es muy importante Santi últimos casos pues sí porque tanto John Geiger como por su propia cuenta como lo que le está llegando de personas completamente anónimas de gente como tú pues está ampliando la casuística hasta niveles que él mismo efectivamente entre los que él ha recopilado nuevos por lo diferente a todo lo que hemos estado hablando hasta ahora destaca uno que ha sucedido en el Tour de Francia de este mismo año te cuento un ciclista Bradley Wiggins un ciclista británico estaba afrontando y esto lo cuenta se lo cuenta el diario Guardian en su momento estaba afrontando la subida al Ventoux que es una etapa durísima bueno donde algún británico ha muerto como Simpson espérate espérate el Mont Ventoux el monte ventoso pelado desértico y donde Simpson murió Tom Simpson Tom Simpson en circunstancias terribles exhausto y las imágenes que se llegaron a fotografiar y a filmar de un hombre haciendo S y cayendo rendido muerto efectivamente pues estaba en esa tremenda etapa Bradley Wiggins cuando empezó a sentir que le fallaban las fuerzas tal vez había calculado mal la dosificación del esfuerzo tal vez había subestimado el reto que esa cumbre es para un ciclista pero el caso es que la temida pájara que le dan a los ciclistas en este deporte asomaba ya sus orejas en el horizonte y realmente no podía más un abandono era una perspectiva que cada vez estaba más cerca mucho más cerca que la cumbre y en ese momento él notó esa presencia notó la presencia de alguien que estaba de alguna forma pedaleando con él que lo sentía sobre su hombro y él dice que sintió la presencia de Tom Simpson de su compatriota Tom Simpson que le fue ayudando que le fue dando ánimo que le fue empujando literalmente cuesta arriba hasta que coronó el puerto y pudo tomarse el descanso de hacer un descenso y recuperar fuerzas hasta el final de la tabla él se sentía al límite y en el límite y la pregunta es intoxicación no sólo química o cuestión de energía pura y dura sino contaminación anímica es decir él seguro que sabía como inglés y ciclista no me cabe la menor duda de la muerte de Tom Simpson pero hasta qué punto eso de sacar fuerzas de flaqueza esa frase tan española más casos acabó de ir con la etapa no solamente aguantó el tirón sino que notó la presencia de Simpson notó la presencia de Simpson y lo declaró públicamente a los diarios británicos otro caso muy distinto otro caso muy distinto es el que citaba por encima en la entrevista de John Geiger que es efectivamente el de un hombre de 20 años cuenta la historia ya bastante más mayor pero cuando tenía 20 años un buen día pues aprovechó una pausa en el trabajo para ir tranquilamente a sacar dinero y se vio envuelto sin comerlo ni beberlo en un atraco muy violento a un banco un atraco con rehenes un atraco con tiroteo de la policía y además fue entró en el momento más inoportuno cuando ya empezaba justo ya se había desarrollado el atraco en sí se habían tomado los rehenes justo cuando él entraba por la puerta del banco las sirenas de la policía se oían es decir le pilló justo en medio y dice no me extraña que Geiger escogiera entre los que le han llegado después de escribir el libro este caso porque es ciertamente curioso y este hombre dice que literalmente sintió que algo y efectivamente no era algo algo agradable era algo imperativo casi me arrastra hacia un lugar resguardado mientras las balas empezaban a silbar a mi alrededor y yo estaba en un estado de absoluto pánico y toda mi intención era correr era intentar escapar era pánico irracional pero aquello me retenía hay un momento en el que la cosa parece parece calmarse y uno de los de los atracadores con una escopeta de dos cañones repara en su presencia y se acerca hacia él y le encañona y en ese momento es cuando probablemente nota esta presencia de forma más fuerte porque es cuando el impulso de huir es más más poderoso y entonces se escucha la voz la escucha con nitidez la escucha con claridad a sus espaldas casi susurrándole en el oído quédate quieto efectivamente el atracador lo mira durante unos instantes debe de comprobar que no se trata de una amenaza y que no hace ningún movimiento extraño se da la vuelta y sigue a sus cosas con lo cual tenemos varios factores dentro del factor tercer hombre situación límite da igual el tipo de creencia la admisión de que algo muy grave nos va a pasar posiblemente la muerte y siempre o casi siempre la aparición de una voz de un mensaje un mensaje que directamente nos catapulta yo no sé si han estado alterados de conciencia y si solamente las alucinaciones podrían explicar sobre todo lo milagroso de los salvamentos esta noche 2 y 36 con las diferentes vías de contacto que tenemos y que ahora repetiremos está llegando un aluvión de mensajes primero había una encuesta Carmen una encuesta en la que están votando en ikerjimenez.com donde se preguntaba ¿crees que hay entidades que nos protegen? no un 27,9% y si un 72,1% y además damos luz a este libro del editorial Ariel el canadiense Geiger ha publicado El tercer hombre a modo de ensayo no es nada novelado es un ensayo sobre estos testimonios de gente que se ha encontrado como lo de Raymond Moody con Vida después de la vida pero lo que me cuentas y no sé qué opináis de esto es que están llegando un montón de mensajes impresionantes sobre todo con el tráfico sí sobre todo con accidentes de tráfico hay muchísimos de los mensajes que nos hacen referencia a que alguien o algo le salvó nos dicen sí creo en el ángel de la guardia de la guarda mi novia y yo tuvimos un accidente de coche muy grave el coche quedó chatarra y no sé pero salimos ilesos también nos dice Carlos Cordero de Málaga mi mujer en un cruce con el coche le he gritado ahora no frenó y evitó el accidente a mí me han sujetado varias veces soy taxista fijo en turno de noche me ha pasado dos veces me quedé dormido conduciendo de repente alguien me sacude violentamente evitando el accidente por supuesto que existe esa especie de entidad que nos protege mi marido trabajando de noche mientras conducía despertó repentinamente esto se repite vanesa de las palmas hola Iker hace años volqué un camión cargado con 24 toneladas de embutidos por un barranco de 75 metros y ni siquiera me torcí un pie como pudo ser Antonio Rodríguez Alcón nos decía que buenas noches milenarios uno de los tantos momentos que recuerdo en las que el ángel de la guardia o supervivencia me ayudó fue una tarde estaba parado en un semáforo delante de mí había un camión cargado con vigas de las que ponen en las autovías de pronto oigo una voz en mi cabeza que me dice pon el intermitente y así fue puse el intermitente después miro por el retrovisor y veo que un coche viene a una velocidad de vértigo hacia mi coche pero al ver que yo tenía el intermitente puesto cambia de carril al izquierdo e impactó con el coche que había al lado mío el cual fue a parar al carril contrario gracias a Dios no pasó nada pero si yo no hubiera puesto el intermitente gracias a esa voz creo que habría fallecido también Miguel Ángel algo tiene que haber y lo digo por mis experiencias he tenido un accidente de coche junto con un amigo y aunque el coche quedó siniestro a nosotros no nos pasó nada ni un rasguño como si nos hubiesen sacado del coche y vuelto a poner dentro tras el porrazo hace unos 30 años nos decía Fina algo o alguien evitó que nuestro autocar cayera al vacío también hay personas hay oyentes que lo relacionan con familiares ya difuntos por ejemplo Alejandro Rodríguez nos decía soy Alex de Madrid mi ángel de la guarda es mi abuela os explico la historia ella murió en agosto a los dos meses me tuvieron que operar de appendicitis fue el mismo día en el que ella cumpliría los 69 años cuando me operaron me pusieron en la misma habitación y en el mismo número de cama en la que estuvo ella antes de morir por eso creo que ella estaba protegiéndome de todo lo malo un saludo Pablo nos decía que cuando tenía 11 años padeciendo de vértigo se iba a desplomar por un terraplén me desvanecí y algo versus alguien me atrapó miré para atrás y no vi nada soy Deme y la verdad es que yo no creía hasta que vi que la casa de mi madre estaba a punto de quemarse pero de pronto el viento cambió y algo la protegió incluso para poner colofón toda esta información todo este dosier sobre el tercer hombre sobre esas ayudas a última hora tan evidentes no es solo la suerte sino parece que algo más tenemos una voz una voz de película de un hombre además anti que curioso habría que hablar un día en profundidad de Nicolas Cage y de su tremendo interés por los temas que nos interesan dos policías atrapados precisamente en las torres gemelas y la gente bueno pensó en una película más terrible terrible porque eran dos policías con esos 100 pisos más o menos encima atrapados y sin salida fue un éxito mundial que sonaba más o menos así eh sargento hay niños en la guardería de número 5 lo sé los han sacado a ver escúchenme y casi matis le está buscando a usted tenemos que evacuar la torre quien sabe utilizar una máscara me refiero a la máscara y a la botella sargento yo hace cuatro años que no las he usado ¿qué estoy diciendo? me den un paso al frente voluntarios uno de esos momentos que cambia en el mundo esos policías piden un paso al frente y como tantas otras veces ese valor ese valor heroico que surge en algunas personas en esos momentos clave les lleva hacia el infierno ese caso no era una película ese caso era real era el caso de un agente portuario de Nueva York se llamaba Will Jimeno eh piden voluntarios para ir a ayudar en las torres gemelas él se ofrece voluntario se encontraban en la torre norte empiezan a ayudar a gente sacan incluso algunas personas y cuando están cinco de sus hombres dentro un equipo de cinco policías entra justo en esa torre norte cuando oyen que se empieza a desplomar algo es la torre sur la torre sur se desploma y hace que ellos queden atrapados pero no solamente eso se encontraba dentro de la torre norte pero ya los escombros de la torre sur hace que queden atrapados de esos cinco hombres en un primer momento dos de ellos pierden la vida tan solo quedan tres entre ellos Jimeno Pezulo se llamaba el otro y McLowin los tres están atrapados bajo los escombros Jimeno no se podía mover porque además tenía pues un gran muro que se había caído sobre sus piernas y las tenía completamente destrozadas Pezulo intenta ayudarle y McLowin estaba en la vida están veinte minutos atrapados cuando notan que la segunda torre que la torre norte se desploma encima de ellos entonces son miles de toneladas Iker de escombros las que hay encima de estas tres personas Pezulo pierde la vida después de ese segundo desplome llevan más de diez horas debajo de todos esos escombros sin que nadie logre rescatarlos porque no daban con ellos es más creían que habían muerto no los daban ya por vivos a ninguno cuando dice que se le aparece una figura él cree que se va a morir de ese dice que por las heridas está en un estado de inanición terrible y cree que se va a morir verdaderamente porque ya no le quedan fuerzas para seguir luchando cuando de repente ve una figura una figura que le dice saldremos de aquí él lo identifica con Jesucristo dice que es muy religioso y que en ese momento parece que se le ha parecido Jesús tú fíjate yo voy a los datos más que la figura que él ve de las dos mil ochocientas personas que quedan sepultadas bajo esa torre solamente veinte logran sobrevivir entre ellos Jimeno una vez más la ficción queda muy corta ¿alguna conclusión sobre este tema compañeros? que nos pone una dura garganta porque claro cuando uno ve las imágenes de las torres gemelas quizá por el abuso y la repetición porque es el momento de cambio de historia no se da cuenta de la cantidad de historias mientras Jimeno estaba sin solución ahí abajo ahí arriba bajaba un hombre Roddy Francesco vaya inicio y final pues sí y la verdad es que si he sacado después de leer durante esta semana este libro alguna conclusión sobre todo una conclusión de esa pregunta terrible de por qué unos sí y otros no a lo mejor precisamente cuando se es consciente de de que el fin está muy cerca de que la amenaza es muy grande precisamente en circunstancias terribles y prolongadas como casi todas las que hemos descrito es posible que algunas personas tengan la sensibilidad o la suerte o llame lo equis de contactar con algo de romper un velo que nubla su vista y volver a ser otra vez esos niños de tres años que son capaces de ver a los amigos invisibles yo lo que creo es que este hombre acaba de abrir aquí bueno pues un nuevo campo al misterio como hizo Raymond Moody vuelvo a repetirlo porque me parece fascinante os hemos pasado el ángel de la guarda clásico y algo que fíjate que todos los que estamos en el misterio yo nunca lo había enfocado así lo había pensado de esta de esta manera y lo que me ha hecho reflexionar mucho cuando me he leído el libro pues son un par de cosas lo primero es que realmente lo comentábamos antes ahí fuera cuando en el descanso ¿no? pienso que que muchas veces nuestro destino que parece increíble nuestro destino depende de nosotros mismos de nuestra fe de nuestra valentía de nuestro honor de nuestro coraje de nuestra alma pero que sí ese destino depende de nosotros mismos porque estoy convencido de que el que va a una batalla va diciendo me voy a morir ese día muere pero muchas veces cuando uno va con el ánimo de decir voy a sobrevivir voy a sobrevivir pero se te puede pasar ese momento y ese sutil destino conduciendo como tanta gente que nos está mandando mail en una guerra en cualquier momento lo increíble es que al final ese destino que los dioses lo podemos marcar nosotros mismos cuando la mala suerte actúa sería para hablar de otro fenómeno ¿no? cuando la terrible mala suerte actúa ¿tu conclusión Carmen? porque es muy emocionante estas historias mi conclusión es que hay algo o alguien muchas veces yo creo que son esos familiares que ya no están con nosotros de manera física pero sí en otro plano los que no sé si inconsciente o subconscientemente te hacen seguir en no tirar la toalla cuando estás en situaciones críticas cuando estás a punto de morir es una fuerza llamémoslo unos ángel de la guarda otros Jesucristo otros lo identifiquemos con esos familiares que nos acompañan pero creo que sí que es una fuerza interior que nos hace superar muchas de esas barreras me gustaría parafrasear en esta historia que hemos abierto como bien dice Juanjo Vallejo una grita nueva en el mundo del misterio compilada ordenada ahora hay que opinar claro parafraseando nuestro querido amigo el doctor Cabrera que un día me dijo no es cuestión de ser religioso pero hay que tener fe fe en lo que uno quiera pero fe fe significa creer a pesar de lo probable a pesar de lo lógico fe en lo imposible en ocasiones que es una creencia porque sin fe simplemente uno no puede vivir como disfruto con mis amigos haciendo radio e invitando también como no a otros amigos a Geiger en voz de nuestro compañero Carlos Largo mandamos un abrazo a Fermín Agustí llevamos unas semanas si Juanje fue la semana pasada esta es Fermín y yo ando de ahí la gripe la gripe o lo que sea los virus iba a decir tiene algo que ver lo que contamos ahora no lo sé pero es tremendo no 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 yo digo el tema de cómo se manejan las noticias pero en fin con Geiger con Sebas Álvaro con tanta gente que nos ayuda con Javier Sierra es un placer dirigirnos a vosotros podemos hacerlo además en varias vías ya os lo adelanto no es un programa nada apto nada apto para mentes sensibles porque hay imágenes que hieren la sensibilidad y yo lo digo desde ya no para que más gente lo vea sino porque es verdad porque sé que hay mucha gente joven y es difícil de soportar lo que ha pasado esta semana y de lo que vamos a debatir antes de que nuestro compañero Carlos nos cuente la increíble historia de otro Titanic desconocido y con españoles por en medio Titanic bueno vais a entenderlo después lo contamos pero fijaos esta semana yo he vivido una experiencia y enseguida y enseguida vamos a debatirlo y quiero que debatáis con nosotros impresionante os acordáis de que hace dos semanas o tres hablábamos de la detención en titulares sería el 20 de noviembre pasado la policía peruana detiene a varios individuos acusados de ser una banda de auténticos vampiros me refiero a vampiros se le llamó así los vampiros del río Yaga porque secuestraban no secuestraban directamente decapitaban a gente con una especie de guillatina portátil les rompían los brazos se los cortaban les cortaban las piernas los colgaban boca abajo en unas casetas y les sacaban la grasa esa grasa ha sido detectada por la policía de Lima esa grasa se vendía a Europa y la noticia de la vuelta al mundo tampoco la noticia tiene un impacto el impacto de unas cabezas decapitadas unos huesos muy viejos una serie de historias y os contamos lo que sabemos y os lo contamos si os acordáis con una entrevista en exclusiva porque ningún otro medio ha hablado con los policías y aquí empieza el misterio con el coronel Mejía encargado de la investigación y nos hablan de grasa brujería cánticos y lo que llamarían en Perú los pistacos es decir las figuras míticas de los cazadores de cuerpos humanos que extraen la grasa ¿para qué? bien esta es la noticia y yo y tengo que decirlo porque es la realidad en nuestra web le mando a Guillermo León una columna que está ahí e incluso que si me la pones Carmen se llama horror en los andes y digo por qué porque leo algunas frases y digo que estoy convencido está escrito en la noche del 21 de noviembre de que llegará el silencio la confusión e incluso las maniobras para que no creamos esto lo que ocurre es que no pensaba yo que iba a llegar a tanto yo hago ese escrito convencido de que el tema es tan horrible el asunto de los vampiros del río Yaga es tan horrible la posibilidad de que haya bandas desde hace muchos años dedicadas a matar gente y a vender su grasa es tan horrible que no va a ser creída la policía muestra las botellas de grasa hay algo más que no os hemos contado hay algo más los propios investigadores de la policía nos mandan una serie de informes uno de ellos es el análisis de la grasa humana no cabe duda hay dos el primer análisis es de un primer bote que como la grasa humana estaba vieja no sabían si era humana o animal la policía continuó investigando y el segundo informe ya no cabe duda es grasa humana pues bien el martes pasado de esta semana de repente los titulares de medio mundo publican todo era una patraña era un invento de la policía es decir la policía con incluso destituciones según dice la prensa de las personas que nos han dado esas declaraciones se habían inventado una historia para ocultar hechos de narcotráfico o incluso asesinatos encubiertos ¿cómo va a haber vampiros a estas alturas? ¿cómo va a creer alguien el sacamantecas? y lo siento pero lo reportan todos los periódicos importantes del mundo todos no cito españoles porque en fin pero BBC Reuters las principales agencias de noticias y uno lee que todo era una broma imaginaos mi cara hemos hablado y entrevistado al coronel ¿nos habían engañado? ¿era mentira lo de la grasa? ¿y entonces por qué teníamos ese análisis en las manos? y me pregunto ¿ningún periodista del mundo ha hablado con los policías? ¿se ha interesado por el análisis de esa grasa? ¿por qué hay algo? ¿también en la trampa la propia grasa en botellas cuya imagen dio la vuelta al mundo? ¿tengo que partir una lanza? sí, por una compañera Belén Jiménez del mundo que es la única que también va a las fuentes ¿qué ocurre compañeros? pues ocurre lo siguiente en esa semana un montón de periodistas habían dicho que en Sacamanteca sólo pueden creer pues poco menos que los idiotas o los incultos que eso es imposible y yo decía pero si está el cuerpo si hay cuerpos si hay cabezas decapitadas si hay grasa ¿cómo la policía se va a inventar esto? es muy horrible pero por qué invención lo que yo no sabía es que en esa semana el turismo en la región de Perú había bajado un 81% y que de alguna forma había que poner una cortina de humo todos los periódicos del mundo han repetido que los pistacos la banda de Sacagrasa será mentira todos y nosotros teníamos los análisis en la mano y habíamos hablado y mañana contamos todo en Cuarto Milenio y yo decía y hay cuatro implicados detenidos el jefe de la banda ha huido que aseguran que eso es así ¿qué clase de broma es esta? nadie habla con los delincuentes nadie habla con la policía nadie llama a la policía identifica nadie tiene los informes y sin embargo hay 300 reportajes o artículos diciendo tranquilos nunca ha habido vampiros ni Sacagrasas nadie se cuestiona nada las principales agencias dan esa información seguro que en Perú y otras partes respiran tranquilos claro ¿quién va a creer en el hombre del saco? ¿verdad? anteayer mismo teníamos la certificación de la fiscalía que demuestra que la grasa existe es humana se hace para satanismo y brujería los implicados ya han declarado es incluso para hacer velas encargadas por sectas satánicas hay dos italianos implicados como se dijo en un principio y es más el comandante que nos dio la información y que aparece si uno busca en internet en la noticia de prensa no fue apartado de la investigación está directamente en el lugar de los hechos recabando más último dato la prensa dijo que era solamente un ajuste de cuentas entre narcotafricantes y una historia contada como para niños y para desviar la atención solo había un cadáver mentira ya sabemos que debajo de ese primer cadáver hay fosas con un montón de huesos viejos nadie sabe qué número los implicados los vampiros de los andes dicen que llevan 30 años haciendo esto hoy sabemos que hace 20 años en el barrio de Miraflores Lima en lo más granado de la capital ya fueron detenidos 5 pistacos por comerciar con grasa humana con lo cual amigos ¿cómo os quedáis? yo indignado indignado de la profesión indignado de cómo es posible que un tema porque parezca misterioso ya todo el mundo salte sobre él indignado de esta campaña de humo que quizá tiene el turismo y la economía por encima de la vida y la muerte como campaña yo creo que que no es el gobierno peruano a nivel turístico quizá en la región sí pero es la idiotización de la sociedad con perdona que te lo diga y de los medios de comunicación que dicen enseguida de cómo va a ser verdad que unos tipos con una guillotina que se lanza y tal pueden y enseguida no sé de dónde surge el rumor porque lo publican en todos los periódicos del mundo o sea y a través de grandes agencias que se supone que son las que nos dan la información día a día la que consumimos y además de temas muy trascendentes la que dicen no esto es una tontería y una chorrada y qué va a pasar en la se va a poner narcotraficantes o tiros o cosas así sobre todo que la gente esté tranquila que no sea algo tan oscuro y tan horrible claro pero cómo es posible que haya 60 desaparecidos en la región y todo esto y lo increíble es que nadie o sea el periodismo está tan mal que nadie hace ni una sola llamada telefónica a Perú y empieza a llamar y a comprobar sino que si la agencia APZ o tal dice una cosa manda un teletipo todo el mundo dice que es cierto y si dicen que mañana el mundo se acaba yo creo que los tipos copian ya es una de generación de periodismo bastante seria lo hemos vivido pero en este hay muchos muertos que si pero también había muchos muertos en el 11S y empezaron a circular extrañas profecías demostradas de Nostradamus que no eran tal y nadie se paró a comprobarlas en un libro que era lo más fácil coger un libro de las profecías de Nostradamus y comprobarlo en este caso incluso se ha llegado a decir que eran los propios policías los que habían intervenido en esa detención de los pistacos los que estaban ocultando unos asesinatos realizados por ellos era una cortina de humo y se publica eso en vez de investigar era una cortina de humo porque habían matado a decenas de traficantes de baleadores como los llaman allí de ladrones pero claro ellos han dicho incluso los ministros incluso el propio presidente ha dicho que no que la policía en ningún momento se ha dedicado a matar a gente pues mañana se van a ver esos análisis únicos en el mundo yo creo de grasa humana extraída a cadáveres pero nadie ha preguntado por ello Santi nada en 10 segundos porque ahora continuamos ¿eh? ¿cómo es posible que una noticia con entre 60 y 200 muertos desgrasados en Perú que no pasa nada como es misterioso ni hay que creer en ello ¿cómo es posible que nos lo traguemos? pues en 10 segundos el periodismo de investigación si no ha muerto agoniza y por otra parte el proceso lo hemos vivido en España muchas veces pues ahora me lo cuentas a la vuelta en España Gracias.